En tu vida 10 de la mañana, 5 minutos El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rimaclurín presenta La Hora del Agua Espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego en alianza con el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Porque tú eres parte del cambio Cuida el agua que utilizas Buenos días, público oyente de Radio Santa Rosa Nuestro segundo programa ya de La Hora del Agua del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rimaclurín Reciban el saludo de la Autoridad Nacional del Agua Entidad a la que pertenecemos Les habla Ángela Jaramillo Igual y los acompañaré durante estos 60 minutos Aquí en Radio Santa Rosa En La Hora del Agua Vamos a conversar, informarnos de toda la gestión del recurso hídrico de este recurso muy importante y sobre todo vital como ya se los he dicho En nuestro bloque de noticias tendremos la presencia de la ingeniera María Jenny Quijano Vargas encargada de la División de Manejo Ambiental del Programa de Gobierno Regional de la Municipalidad de Lima y al ingeniero Agner Zavala Zavala Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Con ellos conversaremos sobre la estructura y funciones de este consejo También quiero agradecer igualmente al Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica por el apoyo brindado Voy a hacer una breve pausa y volvemos Siembra un arbolito en el jardín de tu casa Recuerda que es un espacio de vida y de oxígeno para nuestro planeta Te lo recuerda la Autoridad Nacional del Agua Amigos, estamos ya en nuestro bloque de entrevistas como se los dije hoy nos acompaña la ingeniera María Jenny Quijano Vargas encargada de la División de Manejo Ambiental del Programa de Gobierno Regional de la Municipalidad de Lima y el ingeniero Agner Zavala Zavala Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Amigos, muy buenos días Buenos días, Angelita Buenos días, Angelita Bienvenidos Bueno, empezamos la entrevista y vamos a conocer al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rimalurín El nombre es extenso pero es importante saberlo y conocerlo Jenny, cuénteme ¿Qué es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? O Jenny o el ingeniero Abner, ¿no? Ambos son conocedores de este tema y nos van a ayudar a todos los oyentes de Radio Santa Rosa Bien Un Consejo de Recursos Hídricos es el espacio definido en la Ley de Recursos Hídricos con el objeto de la articulación y la concertación de los diversos actores que intervienen en una cuenca para afrontar la diversa problemática relacionada con el agua con la finalidad de lograr el uso sostenible del recurso hídrico Entonces, este espacio que la norma dispone funciona de tal manera que todos los actores representados en el Consejo traen su problemática y conjuntamente se ve la forma como solucionar esta diversa problemática ya sea a través de acuerdos, a través de disposiciones y ahí es el papel que juega el Consejo como espacio para la articulación de todos O sea, no es que nosotros pensamos está aquí, todos los días están todos juntitos no, es un espacio donde todos ellos se reúnen, dialogan Sí, sí, sí Hablando específicamente del Consejo de Recursos Hídricos de Chillón-Rimalurín contamos con instrumentos de gestión Estos instrumentos de gestión son los que permiten o ahí ya está pauteado cómo es la forma de coordinación la forma de articulación Básicamente una de las formas como se coordinan es a través de las sesiones del Consejo pero eso es una de las formas Estas sesiones de consejos no son permanentes son en promedio cada mes o cada dos meses pero adicionalmente ya tenemos otros espacios que dependen del Consejo que son los grupos de trabajo donde hay una mayor articulación ¿Y existen tipos de consejos? Jenny, de repente usted nos ayuda con los tipos de consejos Así es Bueno, ante todo, saludar Muy buenos días con todos Estimados oyentes Estoy en representación del presidente del Consejo de Cuenca, señor Neptalí Bueno, claro, efectivamente Existen dos tipos de consejo En este caso, decimos Consejo de Cuenca Regional Cuando el ámbito de la cuenca se localiza íntegramente dentro de un solo gobierno regional Ahora, existe otro tipo de consejo como es de Cuenca Interregional que es para el caso del Chililú En nuestro caso Cuando dentro del ámbito existen dos o más gobiernos regionales En este caso están los gobiernos regionales de Lima Gobiernos regional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima Ese es el caso del Consejo Chililú Digámoslo así Así es Ahora, disculpen Voy a aquí precisar El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón, Rimal, Lurín En adelante, de repente me van a escuchar decir El Consejo Chililú Como es extenso el nombre de repente para un poquito ganar tiempo Entonces, sí El ingeniero Amner Zavala algo nos explicó inicialmente que es un consejo Pero de repente yo quiero ahí insistir ¿Por qué y para qué la creación de un consejo de recursos hídricos de Cuenca? A ver, ¿por qué? Porque la problemática que se vive en los ámbitos en las cuencas en relación con el recurso hídrico es una problemática compleja y la intervención para atacar esa problemática debe ser una participación multisectorial Entonces, nosotros debemos como instituciones coordinar coordinar las diversas intervenciones que hacemos para afrontar determinada problemática Ya Entonces, bajo ese enfoque de la participación conjunta la participación coordinada en el que el problema lo atacamos en el marco de las competencias de cada instituciones atacamos un determinado problema Todo esto se enmarca dentro de lo que es la gestión integral del recurso hídrico que implica la gestión integral que todos como digo en cumplimiento de sus funciones intervenimos Entonces pero para articular para coordinar los diversos espacios formalmente existe este espacio que es el Consejo de Recursos Hídricos Correcto Entonces, básicamente el por qué sería porque hay la necesidad Porque hay la necesidad articular y coordinar las diversas intervenciones Digámoslo así pues en forma desordenada no podemos hacer nada Así es efectivamente Si no tenemos un mismo horizonte que en este caso es nuestro plan de gestión de recursos hídricos es bien difícil la intervención Y cada quien en sus competencias en sus funciones ¿No? Sí Correcto Jenny, cuénteme ¿Y cómo fue creado el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chirilú? Bueno Bueno, fue un proceso muy rico muy extenso muy largo pero también fructífero porque En tiempo duró, ¿verdad? Sí, así es Esto fue creado mediante Decreto Supremo 007 en el 2016 Minagri un 3 de junio ¿No? Así es Entonces este proceso se inició en el año más o menos recuerdo en junio del 2010 ¿No? Un proceso donde se identificó más de 1200 actores ¿No? Entre actores del Estado en este caso actores también de la sociedad civil ¿No? Bueno fue un proceso como le digo muy fructífero enriquecedor pero también largo porque es multiactoral Multiactoral Desde el año 2016 Así es Y el Consejo empezó a funcionar si no me equivoco señor Agner 2018 Sí El 2016 se crea el Consejo y cuando se crea se dispone una fase de implementación que ha durado aproximadamente dos años En esta fase de implementación los integrantes del Consejo elaboraron seis instrumentos de gestión entre ellos su reglamento interno Refinalizado este proceso y culminado la elaboración de estos instrumentos de gestión en el mes de abril del año 2018 a través de una resolución de la Autoridad Nacional del Agua se dispone ya el inicio de la etapa de funcionamiento del Consejo por eso si bien está creado a partir del 2016 pero asume sus funciones a partir de abril del 2018 Abril del 2018 Así es entonces nosotros vamos a conversar luego Ingeniero Agner ya que usted es el secretario técnico del Consejo Chirilú de repente usted nos puede conversar un poco sobre las funciones de este consejo Bien las funciones del todo Consejo de Recursos Hídricos está establecido en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos para no enumerar las diversas funciones que tiene básicamente podemos decir una de las principales funciones es elaborar conjuntamente con la Autoridad Administrativa del Agua el Plan de Gestión de Recursos Hídricos que es este instrumento vinculante justamente para para guiar la intervención de todos los actores para conseguir el objetivo que es el uso sostenible del recurso hídrico entonces esa es una de las principales funciones de todo Consejo elaborar el Plan de Gestión luego tenemos que a través del Consejo se debe promover la participación de todos los diversos actores en la formulación aprobación e implementación de este Plan de Gestión asimismo a través del Consejo se debe fomentar y lograr los compromisos de los diversos actores para la conformidad y para la implementación del Plan de Gestión esto es muy importante el tema de los compromisos porque una vez formulado un Plan de Gestión el gran reto que tiene todo Consejo es cómo materializamos esos compromisos que se han dado en el proceso de la formulación del Plan recordemos que la la formulación del Plan es un proceso participativo un proceso participativo es todo en sí explicar sobre un proceso de formulación de un Plan de Gestión amerita todo un programa pero la Autoridad Nacional del Agua tiene la metodología cómo se formula un Plan de Gestión y ahí se plasma los diversos intereses de todos los actores las necesidades cuáles son las alternativas de solución y finalmente también cuáles van a ser sus compromisos entonces en ese marco el Consejo debe fomentar primero propiciar estos compromisos y luego que se cumplan estos compromisos que se cumplan no solo tiene que quedar ahí en el papel listo nada se tiene que cumplir sí justamente hay otra función del Consejo que es la de monitorear la implementación del Plan de Gestión esa también es otra función del Consejo también tenemos que el Consejo propone a la Autoridad Administrativa del Agua el Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas este es otro instrumento de gestión a través del cual se planifica el uso del agua para un determinado año otra función de los Consejos tenemos el apoyar en el tema de la difusión de cultura del agua es un tema muy importante al cual ya venimos realizando algunas intervenciones como Consejo del Chirilú para el cumplimiento de esta función difusión y promoción ¿verdad? sí también los Consejos de Recursos Cívicos participan en el tema de la vigilancia de la calidad de los recursos cívicos para eso también tenemos una directiva específica a través de la cual cumplimos estas funciones eso en forma general son las principales funciones que realizan los Consejos de Recursos Hidríticos bien antes de continuar con la entrevista haremos una breve pausa y regresaremos con lo siguiente gestionando el agua de nuestra cuenca personas que recién se están conectando estamos con la ingeniera Jenny permítame ingeniera Jenny con la ingeniera María Jenny Quijano Vargas encargada de la división de manejo ambiental del programa de gobierno regional de la municipalidad de Lima y el ingeniero Agner Zavala Zavala secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chirilú con ellos estamos conversando de la estructura y funciones de este consejo Jenny cuénteme quienes conforman el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y como son elegidos muy bien el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca lo conforman instituciones como son los gobiernos regionales las municipalidades los usuarios del agua agrarios y no agrarios también tenemos a los colegios profesionales a las universidades y comunidades campesinas ¿cuántos representantes en total tenemos? Sí para el caso del Chirilú tenemos 19 instituciones representantes tenemos por ejemplo para usuarios no agrarios estamos Cerapal en el Unacen así como los usuarios tanto la Junta de Usuarios Chillón Rimaclurín están también las municipalidades de San Isidro La Punta Antioquía está la comunidad campesina de Cocachacra también están los colegios profesionales tanto colegio de ingenieros como el colegio de biólogos también están las universidades la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur la Universidad Nacional Federico Villarreal está la Universidad Nacional Tecnológica en este caso del Callao la Universidad Nacional del Callao están los gobiernos regionales tanto de Lima Lima Metropolitana y gobierno regional del Callao también contamos con en representación de Lana la autoridad administrativa del agua Cañete Fortaleza así es y ellos son 19 representantes así es sus instituciones deciden él va o como fueron elegidos solo con algún documento o hay un proceso de elección claro en el año en abril del 2013 a través del grupo impulsor no se eligió a través de un reglamento un reglamento para la designación y elección de representantes del consejo como fue este proceso o fue un proceso en la cual pues se desarrolló una convocatoria descentralizada por estamentos ¿qué quiere decir esto? por ejemplo para la elección de los gobiernos locales en el ámbito de gobierno regional de Lima se desarrollaron básicamente convocatorias por cuenca y a nivel de la parte alta media y baja de las cuencas Chillón, Rima, Clurín, Chilca de la misma manera fueron para las comunidades campesinas ¿no? el producto de estas de estas digamos reuniones de preelección salieron representantes por cada por cada en este caso por cada cuenca y luego en una sola reunión de elección se eligió al representante tanto de gobiernos locales y comunidades campesinas para el ámbito de gobierno regional de Lima en el caso de Lima metropolitana se convocaron a los digamos todos los distritos y 43 distritos de Lima metropolitana en la cual se eligió de manera unánime en este caso fue una elección también ¿no? donde cada representante del gobierno local dio sus sus propuestas ¿no? frente a ello y bueno hubo una elección por una amenidad y ganó en esa época 2013 San Isidro ¿no? o sea es la municipalidad distrital de San Isidro quien representa a todas las municipalidades de Lima metropolitana así es como por ejemplo la punta que es en el ámbito del gobierno regional del Callao ¿no? y Antioquía en el ámbito del gobierno regional de Lima ¿no? para el caso de los usuarios no agrarios por ejemplo también se realizó una convocatoria vía digamos por diferentes medios de comunicación ¿no? vía escrita por el peruano vía este digamos por difusión también en la televisión ¿no? entonces digamos que se desarrolló esto para el caso de Lima metropolitana y bueno en los tres ámbitos una sola reunión de elección donde se convocaron a más de más de más de 600 actores usuarios no agrarios ¿no? por ejemplo y ahí salió para Lima metropolitana en este caso UNACEN CERAPAL para el ámbito del gobierno regional de Callao ¿no? y bueno el otro actor para el ámbito de la en en él en él ¿no? también en él efectivamente ¿no? para el caso del a ver para el caso de los juntas de usuarios fuese designado ¿no? juntas de usuarios RIMAC Chillon Lurín fue designado para el caso de los gobiernos regionales también fueron designados designados ¿no? para el caso de las comunidades comunidades campesinas bueno fue una elección ¿no? también elección así es de esa forma ellos fueron elegidos así es entonces en en la representación del consejo es vía dos formas ¿no? unos son designados como la mencionaba la ingeniera y otros son elegidos entonces ya está definido quienes son directamente designados como es el tema de los gobiernos regionales los tres gobiernos regionales el tema de la autoridad administrativa del agua es el director de la autoridad administrativa que es directamente designado y los demás son elegidos los gobiernos locales las comunidades campesinas las universidades colegios profesionales son mediante un proceso de elección y esta designación o esta elección ¿cuánto tiempo dura ¿no? este que ellos representen a sus instituciones ¿cuál es el tiempo en principio la representación en el consejo de recursos hídricos de los representantes elegidos es de dos años dos años es de dos años pero empezamos en 2016 si bien el consejo fue creado el año 2016 por un acuerdo de los mismos consejeros el periodo de representación se va a iniciar desde la fecha de funcionamiento vale decir de abril de 2018 a abril de 2020 ese es actualmente la fecha o el periodo que se tiene de representación de cada integrante es decir por ejemplo hablamos de los gobiernos locales la municipalidad de San Isidro que representa todos los gobiernos locales del ámbito de Lima metropolitana tiene la representación de todos los distritos desde abril de 2018 abril de 2020 no es desde la creación no desde que empezó a funcionar desde que empezó a funcionar luego vendrá un proceso eleccionario donde nuevamente todos los alcaldes se reúnen por ámbito de gobierno regional y eligen a su nuevo representante ingeniero Amner cuénteme y como es la estructura de este consejo Chirilú a ver la estructura de este consejo es la siguiente tenemos el mismo consejo que sesiona dependiendo ya cuando es convocado pero en promedio entre uno o dos meses obligatoriamente hay obligatoriamente hay dos sesiones ordinarias dos sesiones ordinarias ya tenemos la presidencia del consejo acá hay algo que resaltar la presidencia de los consejos de recursos hídricos según la ley la tienen los gobiernos regionales actualmente el que preside el gobierno el consejo de recursos hídricos es la municipalidad de Lima metropolitana eso es por un previo acuerdo entre los tres gobiernos regionales luego en abril de 2020 asume la presidencia el gobierno regional de Lima 2020 a 2022 y luego va a venir el gobierno regional del Callao va a ir rotando la presidencia luego ya va a continuar rotando es de la presidencia del consejo luego la norma dispone que los consejos de recursos hídricos para el cumplimiento de sus funciones cuentan con una secretaría técnica y cuentan y pueden contar con grupos de trabajo entonces la estructura actual de este consejo es que cuenta con con esta secretaría técnica financiada por la autoridad nacional del agua y también tenemos diversos grupos de trabajo ya eso ya es por cada grupo de trabajo territoriales o por cada eje temático pero eso es en general la estructura de un consejo de recursos hídricos y los grupos de trabajo son varios el reglamento del consejo indica que debe haber determinada cantidad o cuál es el criterio en principio hay un acuerdo entre todos los actores que participaron en el proceso de formulación perdón en el proceso de creación del consejo de que iba a haber un solo consejo de recursos hídricos que abarque las cuatro cuencas chillón rimac lurín y chillca y adicionalmente se van a conformar grupos de trabajo territoriales territoriales se refiere por cada por cada ámbito de cuenca entonces va a existir un grupo de trabajo territorial de la cuenca del chillón de la cuenca de rima de lurín y de chillca esa es la esa es la conformación de los grupos de trabajo correcto y si ya ya me conversó cuál es la estructura de este consejo tiene una presidencia una secretaría técnica tiene grupos de trabajo cuénteme cuál es la función de la secretaría técnica básicamente la función de las secretarías técnicas es el uno ejecutar los acuerdos que toma el consejo y luego realizar las acciones necesarias que permitan el adecuado funcionamiento ya del consejo eso básicamente es lo que la norma dispone de lo que deben desarrollar las secretarías técnicas es correcto que yo mencione que una secretaría técnica es digamos la articuladora facilitadora bien el el consejo en sí mismo es el espacio articulador el espacio de concertación la secretaría técnica facilita y realiza las las coordinaciones correspondientes para que se cumplan los acuerdos que toma el consejo facilita el cumplimiento de los acuerdos del consejo así para eso toda secretaría técnica cuenta pues también con su propia organización con un grupo de profesionales de la autoridad nacional del agua para el cumplimiento de sus funciones del consejo muy bien hacemos otra pausa y regresamos santa rosa buenas nuevas en tu vida radio santa rosa les presenta su nuevo centro recreacional padre juan zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulvito y volei cumpleaños quince años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulvito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida arriba agüero veinte cero nueve en san miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp nueve siete seis ciento noventa y nueve cuatro veinticinco o nueve siete seis tres siete tres seis dieciocho radio santa rosa sesenta y dos años llevando buenas nuevas en tu vida hola amigos los saluda silvia falcón les tengo una noticia espectacular desde este lunes las once de la mañana estaré junto a ustedes compartiendo una hora de entretenimiento cultura y mucha música peruana los espero ya saben alta frecuencia a través de radio santa rosa buenas nuevas en tu vida incosón que viene del perú si quieres ser un fraile predicador conócenos ingresa a www.jovenes.org punto com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores predicadores amigo caminante amigo caminante tu voz anuncia la verdad radio santa rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida bien amigos continuamos ya con la última parte de esta entrevista la ingeniera Jenny Quijano Vargas encargada de la división de manejo ambiental del programa de gobierno regional de la municipalidad de lima y el ingeniero Agner Zavala Zavala secretario técnico del consejo de recursos hídricos de cuenca chirilú bien sabemos que existe una presidencia que la presidencia va a ir rotando cada dos años existe el gobierno la municipalidad de lima metropolitana el gobierno regional del callao y el gobierno regional lima Jenny cuénteme quien preside o cuénteme más del presidente de este consejo por supuesto efectivamente actualmente está designado a través de la gerencia regional del programa de gobierno regional que es el representante titular mediante resolución de alcaldía 230 el cual fue emitido el 18 de febrero del presente año designa la gerencia regional del programa del gobierno regional regional de lima metropolitana como titular y como representante alterno a la sugerencia regional de recursos naturales y medio ambiente a través del ingeniero roberto domínguez bueno en esta ocasión son estos dos años que vamos a tomar digamos la presidencia esto fue pues básicamente también a través de un de un acta tripartita en la cual se en el expediente técnico que digamos se acordó entre los tres gobiernos regionales en este caso que los dos primeros años pues lo asumía la municipalidad de lima entonces en este caso la gerencia regional en representación de la municipalidad de lima está asumiendo la la responsabilidad no la el liderazgo de de presidir este consejo de recursos hídricos qué bueno qué bueno entonces la presidencia estamos dos mil diecinueve dos mil veinte hasta el dos mil veintiuno la presidencia hasta el dos mil veinte hasta el dos mil veinte será presidida por él la municipalidad de lima así y efectivamente el gerente regional en este es el señor Neptalí Sánchez Figueroa recientemente recientemente designado así es muy bien entonces hasta el dos mil veinte la preside la municipalidad de lima metropolitana muy bien bastante trabajo efectivamente bastante trabajo bastante trabajo muy bien pero aquí con la ayuda de todos los actores de todos los miembros de este consejo las cosas saldrán muy bien veamos ahora siempre nosotros mencionamos el consejo de recursos hídricos de cuenca chillón rima lurín pero decimos chillón rima lurín y las cuencas son cuatro no cuál es el ámbito o cobertura de acción de este consejo jenny cuénteme si el ámbito es es la en este caso es la unidad de que abarca la ala en este caso no la administración local del agua chillón rima lurín no abarca parte de las provincias de guarochirí canta del ámbito gobierno regional de lima la provincia de lima como lima metropolitana la provincia del callao ámbito gobierno regional del callao entonces digamos que es la mínima unidad que abarca en este caso todo el ámbito del ala chillón rima lurín y son cuatro cuencas cuatro cuencas es por eso yo decía porque decimos chillón rima lurín y son cuatro cuencas de quien nos hemos olvidado bueno no precisamente que nos hayamos olvidado sino por un tema de de nombre siempre se se menciona chillón rima lurín pero las cuatro cuencas son adicional a estas tres la cuenca de chilca todas ellas son parte del ámbito del consejo de recursos idéricos que bueno muy bien entonces no nos hemos olvidado chillón rima lurín y chilca así es actores pobladores de esta zona no están olvidados por favor bueno continuemos ya estamos llegando al final les cuento a ver qué acciones o proyectos se promueven en estas cuatro cuentas bien básicamente como lo mencioné al inicio una de las funciones de los consejos es promover la participación de todos los actores para realizar la gestión integrada con la finalidad de lograr el uso sostenible de recursos hídricos entonces como consejo se viene promoviendo esta articulación a través de los grupos de trabajo tenemos el grupo de trabajo de la cuenca del río chillón cuya coordinación lo tiene la administración local de agua de agua el chirilú estamos en proceso de conformación para el grupo de trabajo de la cuenca de río lurín justamente este 28 de febrero se ha convocado a los diversos actores del ámbito de la cuenca para iniciar el proceso de la conformación de este grupo de trabajo territorial más adelante o inmediatamente luego vamos a iniciar la conformación del grupo de trabajo territorial de la cuenca del río chillón adicionalmente ya también viene funcionando y operando grupos temáticos grupos temáticos ese es otro tipo de grupos de trabajo que pueden existir adicional a los grupos territoriales también tenemos los grupos temáticos y a qué se refiere con grupos temáticos es que se conforman grupos de trabajo en base a alguna de las líneas de acción que va a tener el plan de gestión de recursos hídricos esas líneas de acción son de aprovechamiento de recursos hídricos de conservación del agua de calidad de cultura del agua e institucionalidad en ese sentido lo que se tiene a la fecha es conformado el grupo de trabajo de conservación de agua e infraestructura natural es un grupo que ya ha sido el primer grupo creado en el marco del consejo de recursos hídricos que se conformó allá por el año 2017 la coordinación de este grupo de trabajo lo tiene actualmente es el CEDAPAL CEDAPAL sí luego luego últimamente desde fines del año pasado iniciamos el proceso para conformar el grupo de trabajo de cultura del agua ya se ha articulado se han realizado tres reuniones y por consenso se ha elegido a la SUNAS para que tenga la coordinación de este grupo de trabajo existe también un grupo si bien no conformado bajo el marco del consejo pero si se va a adecuar que es el de Santa Eulalia Santa Eulalia los diversos actores de la unidad hidrográfica de Santa Eulalia la parte alta de la cuenca del RIMA vienen trabajando articuladamente desde ya hace muchos años a través de la coordinación de la GBWP entonces hay un acuerdo para que este grupo finalmente se adecúe a un grupo de trabajo del consejo de recursos hídricos bien entonces básicamente estas son las acciones que vienen realizando el consejo de recursos hídricos para el tema de la articulación y coordinación de los diferentes actores o sea estamos en el proceso de conformación de grupos grupos temáticos estamos en ese proceso si en el proceso algunos ya conformados otros en el proceso de conformación y en el caso de Lurín y de Chilca que vamos a iniciar muy bien entonces repito ninguna cuenca ha sido olvidada o se olvidará bien lamentablemente el tiempo avanzó muy muy rápido tenemos varias cositas creo que se me quedan por aquí algunas cositas pero el operador ya me está pasando la voz y para terminar para terminar por favor yo les pido un mensaje a los actores del consejo de recursos hídricos de cuenca Chirilú ingeniera Jenny sí bueno señores actores yo les pido y les hago un llamado a la reflexión porque el consejo tiene un gran reto y es establecer compromisos entre sus integrantes que aseguren la implementación del futuro plan de gestión de recursos hídricos de manera que se construyan responsabilidades compartidas comunes pero diferenciadas a la vez entonces todos construyamos ¿no cierto? de manera oportuna ¿no? y de la mano ¿no? de manera que podamos nosotros tener un plan que podamos implementarlo ¿no? y que sea en beneficio de la sociedad y de la recuperación ¿no? y la conservación de nuestros recursos hídricos ¿no? Muy bien muchas gracias ingeniera Jenny gracias ingeniero Zavala un mensaje a los actores bien básicamente complementar lo que menciona la ingeniera Jenny el tema de la articulación en el Perú no es fácil articular es bien complicado nos cuesta como diversas como instituciones del estado articular y aún más en el consejo no solamente hay entidades públicas también hay actores de la parte de la sociedad civil y actores privados entonces se hace más complejo el articular en ese sentido la invocación a todos los actores que tienen que ver directo o indirectamente con el recurso hídrico a poner el mayor esfuerzo para lograr la articulación porque a través de una adecuada articulación vamos a poder hacer frente a la diversa problemática que aqueja a estas cuatro cuencas ¿no? si hablamos del tema de faja marginal el tema el tema de cuidado del río el tema de fuentes contaminantes el tema de proyectos de reforestación etcétera todo eso necesita una adecuada articulación y concertación muy bien agradezco a mis invitados a la ingeniera Jenny María Jenny Quijano Vargas encargada de la división de manejo ambiental del programa de gobierno regional de la municipalidad de Lima y al ingeniero Agner Zavala Zavala secretario técnico del consejo de recursos hídricos de cuenca Chirilú muchas gracias por estar aquí en la hora del agua muchas gracias muchas gracias una breve pausa y regresamos el agua es un derecho cuidarles un deber riega jardines y macetas por la noche o muy temprano así tus plantas aprovechan mejor el agua y contribuyes con el ahorro de este líquido elemento te lo recuerda la autoridad nacional del agua bien amigos regresamos al segundo bloque de la hora del agua en el bloque de noticias les comento el pasado 22 de febrero el gobierno declara en emergencia 130 distritos del país por alto riesgo de lluvias lamentablemente estos estos deslizamientos precipitaciones nos están se están volviendo digámoslo así permanentes recurrentes no la medida estará vigente por el plazo de 60 días calendario en las jurisdicciones de 37 provincias de las regiones de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash y Lima el ámbito de acción de este consejo les comento rápidamente la medida la medida se sustenta en el informe del INDESI el informe 19 del 2019 de fecha 19 de febrero del presente año detalla que la capacidad técnica y operativa de los gobiernos regionales de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash y Lima han sido sobrepasadas en esa línea el dispositivo señala que la declaratoria de emergencia permitirá la ejecución de acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente así como de respuesta y rehabilitación en cuanto a esto corresponda si bien es cierto Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash y Lima yo voy a detenerme en Lima cuatro distritos de dos provincias de Lima han sido declaradas en emergencia por un plazo de 60 días calendarios estas provincias de Lima son el distrito del Urigancho Chosica no en el distrito del Urigancho Chosica Chaclacayo y la municipalidad de Lurín en la provincia de Huarochirí Santo Domingo de los Olleros ¿verdad? que implica esta declaratoria que se canalicen los trabajos del gobierno central a través de los ministerios y que se modifiquen los presupuestos para reducir los niveles altos de riesgo esto es lo que nos trae pues las lluvias las precipitaciones mi segunda noticia Huaycos en Chosica Minagri dice que mallas para enfrentar derrumbes están listas cuando digo Minagri me refiero al ministerio de agricultura y riego entidad a la que está adscrita la autoridad nacional del agua las mallas servirán como barrera para proteger la zona de las caídas de rocas y lodo así como para retener el flujo de los huaycos el ministro de agricultura Gustavo Mostajo verificó los trabajos de preparación ante la posible caída de huaycos en Chosica debido a las fuertes lluvias e informó sobre la instalación de 22 mallas para mitigar los desastres según dijo estas fueron acomodadas en nueve quebradas priorizadas de acuerdo a los antecedentes registrados en la zona estas son rayos de sol rayos de sol corrales carocio la libertad san antonio de pedregal quirio nicolás de piérola guampanín la ronda mariscal castilla y santo domingo las mallas servirán para proteger la zona de las caídas de rocas procedentes de laderas y para retener el flujo de huaycos ante su caída muy bien amigos estas son actividades de prevención frente a estos frente a estas ocurrencias el tiempo me está ganando dos noticias hago una pausa y regreso con el siguiente bloque el agua es un derecho cuidarle es un deber siembra un arbolito en el jardín de tu casa recuerda que es un espacio de vida y oxígeno para nuestro planeta te lo recuerda la autoridad nacional del agua el agua inclusive la Bien amigos, ya estamos con el tercer bloque de nuestro programa La Hora del Agua. Aquí en La Hora del Agua, el tercer bloque es Cultura del Agua. Hablaremos de dos conceptos, gobernanza, que es un operador de infraestructura, y les voy a conversar o decir el término gobernanza. Gobernanza significa conjunto de reglas, prácticas y procesos formales e informales a través de los cuales las decisiones para la gestión de los recursos hídricos y servicios son tomadas e implementadas, articulando con los actores y sus intereses, y los tomadores de decisiones rinden cuentas. Ese es nuestro primer concepto. También tenemos el concepto de operador de infraestructura. El operador debe tener ahí el audio del WhatsApp. Señor Eduardo. El audio de WhatsApp. ¿Aló? ¿Aló? El audio del WhatsApp sobre operador de infraestructura. El concepto. ¿Alba? ¿Qué es o quiénes son, en todo caso, qué es un operador de infraestructura hidráulica? Bueno, Galindo, muy buenos días. Atendiendo a tu interrogante, debería decirte que la ley de recursos hídricos y su reglamento establece que los operadores de infraestructura hidráulica son personas, entidades públicas o privadas, que prestan alguno o todos los servicios como de regulación, de derivación, de trasvase, conducción, distribución y almacenamiento de agua. Y por ende, también son responsables de la operación mantenimiento de la infraestructura hidráulica a su cargo. En el país tenemos... Eso está en función de la infraestructura hidráulica que está a su cargo. Para ello te diré que, empezaré por el principio, que un sistema hidráulico está conformado por sectores hidráulicos. En estos sectores hidráulicos, unos son mayores y otros son menores. Algunos sistemas hidráulicos generales tienen solamente infraestructura menor, otros tienen de los dos. Y donde mayormente se presentan esos dos es cuando el Estado ha invertido en los grandes proyectos de irrigación. Entonces, esos grandes proyectos de irrigación tienen infraestructura hidráulica mayor. Que es una infraestructura que demanda altos montos de inversión, mayores niveles de tecnificación, mayor capacitación en su construcción. Y esos están a cargo de los proyectos especiales. Entonces, los proyectos especiales, por norma, son los operadores de infraestructura hidráulica mayor. En tanto, que la otra infraestructura que sale de los reservorios, o aguas abajo de los reservorios, o que sale de las fuentes naturales sin obras de almacenamiento, están a cargo de los otros operadores que vienen a ser las juntas de usuarios. Entonces, las juntas de usuarios son las que se encargan ya de suministrar el agua hasta el usuario final. Y no solamente agrícola, sino multiuso. Porque la infraestructura hidráulica no está hecha por sectores productivos, sino es de multiuso. La misma infraestructura puede ser con fines poblacionales, agrarios, mineros, industriales, etc. Pero también la norma se considera otro tipo de operador, que es el concesionario. En el país tenemos hasta la fecha un solo caso, que es el del proyecto Olmos. Donde las entidades privadas han invertido su dinero para condicionar y construir la infraestructura de trasvase y también la distribución para los sectores menores. Y tienen un plazo de 25 años para recuperar su inversión. Una vez que recuperen su inversión, tendrá que constituirse una entidad, si es que no lo hubiera, en el gobierno regional respectivo, para que asume esa función. En el caso de Olmos, tiene el gobierno regional su proyecto especial que se llama PEOT, Proyecto Especial Olmos Tinejones. Que en todo caso podría asumir a futuro esa responsabilidad. Pero todavía no pasa ni 10 años de esto, así que hay un largo camino que recorrer a la fecha. No sé si con esta explicación puedo dar por satisfecho tu interrogante. Esto es bueno, muy amable, gracias. De nada, señor. Muy bien, ese fue el concepto de operador de infraestructura hidráulica. ¿Quién nos ayudó con este concepto? El ingeniero Alberto Alba Tiravante. Él es el director de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos. Una de las direcciones de línea de la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias al ingeniero Alba Tiravante. Ahora continuamos. Veamos una experiencia de un consejo, de una cuenca, que ya tiene 7 años de creado. Entonces, ¿cómo ha contribuido la articulación? ¿Cuáles son, digamos, la experiencia? ¿Cómo ha contribuido? Para ello, tenemos en línea al comunicador del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chancay Guaral, el comunicador, Carlos Palacios. ¿Aló? Aló, Angelita, muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Contento de estar en tu programa y felicitaciones por esta experiencia muy interesante de la hora del agua y, sobre todo, que ayuda muchísimo al tema de sensibilización y a ir fortaleciendo una cultura del agua que tanto bien y tan necesaria es para el desarrollo, no solo de los recursos hídricos, sino para el desarrollo de todo el país. Carlos, muchas gracias, Carlos. Cuéntame, ¿cómo la existencia del consejo ha contribuido en la coordinación y articulación de los actores? ¿Cuáles son los desafíos y las lecciones aprendidas del consejo en el que tú laboras, en el que tú eres el comunicador? Porque es un consejo que ya tiene 7 años de creado. Cuéntame los desafíos y lecciones aprendidas. Bien, en principio, también darte los saludos del ingeniero Leonel Pasillo, que es nuestro secretario técnico y actualmente el trabajo que se realiza en el Consejo de Recursos Hídricos como una plataforma institucional que reúne a los principales actores de una cuenca, llámese los usuarios agrarios, las comunidades campesinas, las industrias que están dentro de los usuarios no agrarios, también están las universidades, los colegios profesionales, el gobierno regional, los gobiernos locales y la misma Autoridad Nacional del Agua. Todos ellos se reúnen para poder reflexionar, concertar, dialogar y lo más importante, planificar la gestión de los recursos hídricos. Pero esa planificación tiene un plus, que es una planificación articulada, una planificación concertada, eso es lo más rico. Y lo más interesante de todo esto es que a través de los consejos de recursos hídricos se crean condiciones para llegar hacia la tan anhelada gobernanza del agua, que es todo un proceso. Desde los consejos de recursos hídricos de cuenca, como plataformas institucionales, se reúnen, se reflexionan sobre cuánto de agua tenemos en la cuenca, cuál es nuestra capacidad de almacenamiento y cómo es que se va a distribuir esta agua procurando atender todas las demandas de agua que existen en un determinado territorio, ya sea para los agricultores, ya sea para el uso poblacional, etc. Pero este plus del Consejo de Recursos Hídricos, Angelita, se da en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29.338 y su reglamento. Esta ley nos ayuda con algo muy importante, que antes hablar de gestión del agua era como un tema de ingenieros, un tema de laguna, de infraestructura. Pero desde que surge la ley hay un nuevo enfoque, hay un enfoque de participación y se involucra a todos estos actores en la gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento transversal y como parte de esa transversalidad todos tenemos que hacer directamente con el agua, porque todos nos beneficiamos también de este recurso tan importante. Entonces es ahí donde con la nueva ley la participación de los actores empieza a sentirse y hacerse viva. Entre uno de los principales aportes que dan los Consejos de Recursos Hídricos podemos mencionar que se crea una institucionalidad que pone en la agenda de las diversas instituciones la preocupación de la gestión del agua. Eso es importante. Y ahora estamos contentos. Y si no hay agua, pues todos vamos a sufrir. En los mismos barrios el pueblo sale con su balde de agua a buscar. En un parque podría abastecerse. Y señores, cuando el agua se va no discrimina zona, no discrimina territorio, si es urbanización, asentamiento humano, no. Es una afectación que nos coge a todos. Y por ello también la responsabilidad de todos de trabajar. ¿Para qué? Para tener un almacenamiento adecuado de agua, para que haya una distribución correcta, para proteger nuestras fuentes naturales, ya sean lagunas, ríos y sobre todo para hacer los trabajos de descolmatación de los ríos, la protección y también el respeto de la faja marginal. Son acciones que competen a todos, especialmente gobiernos locales, a las mismas organizaciones directamente involucradas con la gestión del agua, como la Junta del Usuario, la misma Autoridad Nacional del Agua. Todos ellos formando parte de esta gestión integrada. Entonces, uno de los principales aportes y logros es que los consejos de recursos hídricos crean condiciones y ayudan a las instituciones a poner en agenda el cuidado y conservación de los recursos hídricos, la gestión de los recursos hídricos. Otro aporte interesante de los consejos de recursos hídricos es que puedes, de manera articulada, desarrollar proyectos, obras, incluso de infraestructura para poder atender la demanda de agua que se requiere. Por ejemplo, tenemos lagunas altondinas. El agua que consumimos en todas las cuencas que están en el occidente del Pacífico se almacena en la parte alta, se capta en la parte alta, nace en la parte alta. Entonces, en ese sentido, el agua que se va a usar, pues tiene que estar siendo adecuadamente almacenada, ¿no? Y eso necesitan de proyectos de diques que hay que realizarles en mantenimiento. Hay lagunas que tenemos que represar y eso, pues, con un solo recurso es difícil. Pero cuando varias instituciones se reúnen para ello, empiezan a hacer realidad los proyectos tan ansiados que nos permitan contar con agua en cantidad, en oportunidad y, de hecho, con la cantidad que se necesita. Carlos, Carlos, disculpe que interrumpa. Interesantísima tu intervención. Muchas gracias. Me quedo con una reflexión. Los consejos propician la institucionalidad, las condiciones para la gobernanza. ¿Correcto? No es tarea fácil, ¿verdad? No es tarea fácil. Los que están involucrados tienen que reunir ciertas condiciones de entendimiento, hasta incluso de instrumentos de gestión orientadas hacia el cuidado y uso responsable de los recursos hídricos. Muy bien. Eso es entre los principales logros. Y uno de los desafíos es que también tiene que haber un involucramiento. Y ese involucramiento se da desde que el consejero que asume esa representación dentro del Consejo de Recursos Hídricos también se empodera y hace realidad esa responsabilidad que se está encomendando. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Todos tus comentarios debido a la experiencia. Siete años en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chancay Guaral. Siete años que atiene este consejo y es todo lo aprendido, todas las lecciones. Nosotros estamos en ese camino. Agradecemos a Carlos Palacios, comunicador del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chancay Guaral. Amigos, lamentablemente hemos llegado al final. Teníamos varias cositas por acá que se nos quedan. Yo les agradezco por estar ahí, por escucharnos, por estar pendientes de la Hora del Agua, del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chirilú, abreviando. Muchas gracias. Los invito a nuestro próximo programa el día lunes 4 de marzo de 10 a 11 de la mañana. Les conversó, les habló, aprendimos todos juntos. Ángela Jaramillo y nuevamente agradecer al Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica por el apoyo. Muchas gracias. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países, Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Infórmese e inscripciones al 555-3878, anexo 100.